Bienvenidos a todos. Esto es Alfa Producciones. Esta vez te traemos un video sorprendente que habla de la pastora Yesenia Ten y las palabras dedicadas al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Pero antes si te gustó el video déjanos tu like, déjanos tu comentario, compartí el video y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen nuestros videos actualizados. Primero empecemos a conocer la religión del presidente salvadoreño. ¿Qué religión es Nayib Bukele? La religión de Nayib Bukele ha sido objeto de interés y especulación. Aunque se ha identificado como cristiano, es importante destacar que su enfoque hacia la religión es bastante personal y no convencional. Bukele ha mencionado en varias ocasiones que su fe cristiana influye en su vida, aunque no necesariamente se adhiere a las tradiciones religiosas estrictas. Este enfoque se refleja en su discurso y en las decisiones políticas que ha tomado durante su mandato. ¿Cómo afecta su religión a su liderazgo? La religión de Nayib Bukele puede influir en su estilo de liderazgo de varias maneras. Como cristiano, es probable que sus valores y principios se entrelacen con su enfoque hacia la justicia social y la equidad. A continuación se presentan algunos aspectos claves sobre cómo su fe puede afectar su liderazgo. ¿Cómo se relaciona Bukele con otras denominaciones religiosas? El enfoque de Nayib Bukele hacia la religión ha sido inclusivo en muchos aspectos. A pesar de su identificación como cristiano, ha mostrado respeto y apertura hacia diversas denominaciones religiosas. Esto puede ser visto como una estrategia para unir a la población salvadoreña, que es diversa en creencias. Su relación con líderes religiosos de diferentes credos puede contribuir a un diálogo más amplio sobre temas sociales y comunitarios. ¿Qué podemos esperar del futuro de Nayib Bukele y su religión? A medida que Nayib Bukele continúa su mandato, la pregunta qué religiones Nayib Bukele sigue siendo relevante. Su fe y valores podrían influir en las políticas que implementa y en cómo se relaciona con sus ciudadanos. La forma en que maneje cuestiones relacionadas con la religión y la espiritualidad podría tener un impacto duradero en la sociedad salvadoreña. Reflexiones finales sobre la religión de Nayib Bukele. En conclusión, Nayib Bukele es un líder carismático cuyas creencias religiosas desempeñan un papel en su vida personal y profesional. Aunque se identifica como cristiano, su enfoque flexible hacia la religión podría ser una de las claves para su éxito en la política salvadoreña. La interacción entre su fe y liderazgo ofrecerá un terreno fértil para el análisis en los años venideros, mientras el Salvador navega por los desafíos y oportunidades que se avecinan. Sin embargo la pastora Yesenia Ten en un video publicado en sus redes sociales habla del presidente de El Salvador, pero primero conozcamos quién es la pastora Yesenia. Es la fundadora del Ministerio Internacional Sopro de Vida. Es madre, esposa, pastora, evangelista, conferencista y una de las oradoras más influyentes de América Latina y Estados Unidos. Aceptó a Jesús como su Señor y Salvador a la edad de 16 años en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Es la pastora principal del Centro Cristiano Sopro de Vida, CCSV, una de las iglesias con mayor crecimiento en la capital de República Dominicana. Comprometida con la encomienda de llevar el mensaje de salvación, restauración y vida de Dios a las naciones, el mayor compromiso de la pastora Yesenia Dan es alcanzar las almas perdidas y cada año, miles de almas reciben a Jesús como su Salvador, en cada lugar que el Señor le permite llegar. Cumpliendo así con la gran comisión de compartir el Evangelio a cada persona, asignación que además lleva a cabo a través de medios de comunicación como son, radio, televisión y redes sociales. Ha sido directora nacional del Ministerio de Profesionales y Técnicos de la Iglesia de Dios en República Dominicana, donde además ha servido como miembro de la Junta Directiva y Maestra del Seminario Bíblico. Es la fundadora y gerente general del Centro de Formación y Capacitación de Líderes Cristianos Trasciende, desde donde ha trabajado en la formación de centros como Compasión Internacional, Visión Mundial, la Universidad Nacional Evangélica, UNED, entre otros. Estas fueron las palabras de la pastora Yesenia dan en un culto realizado y publicado en sus redes sociales. ¿Usted sabía que hay gente que se está comprometiendo con cosas que no entiende? Entonces luego cuando se ve frente a eso con lo que se compromete, se retracta, abandona, renuncia, porque primero no comprendió aquello en lo que se metió. Entonces usted tiene, escúcheme, tiene que pedir a Dios que le ayude a tener entendimiento. Entendimiento hasta de donde usted exactamente está yendo a buscar trabajo. Porque no es solamente el sueldo, ni los beneficios, ni las vacaciones. No, tú tienes que entender el compromiso que tú tienes con estar ahí, con el que, verdad, te contrate. Entonces entendimiento es saber que antes de tú meterte en algo, hay implicaciones por estar en eso. Es poco, es poco sabio que tú solo pienses en los beneficios de las cosas. Tienes que pensar en lo que te demanda, en el compromiso, en lo que te requiere, en lo que eso va a producir en ti, en tu agenda diaria. ¿Qué tanto va a alterar de otras áreas de tu vida? Necesitas, diga conmigo, necesito entendimiento. Hay personas que dicen, bueno, si yo tuviese un llamado grande, una empresa grande, un trabajo importante, algo que tenga mucho alcance, yo fuera muy bueno. Eso no es verdad. Porque lo que ha llevado a mucha de la gente que tú ves en cosas grandes, a estar ahí, es que cuando estaban en lo pequeño, le dieron carácter a eso pequeño. Hace poco estuve en la Nación del Salvador, estuvimos allá ministrando precisamente en este mismo año y el pastor que nos invitó tiene cierto acercamiento con el presidente de la Nación del Salvador, que ustedes todos saben que es Nayib Bukele, ¿verdad? Él me contaba y me decía, pastora, mire, lo que la gente no sabe de nuestro presidente es que él no comenzó ahí. Él comenzó siendo alcalde de un pueblito, de un pueblito súper pequeño, de los más insignificantes de aquí. Pero cuando él llegó ahí, él se propuso transformar ese lugar e hizo una revolución ahí. Limpió la zona, pintó las casas y cada cierto, cada cierta distancia de tierra, él estableció un centro de salud. Eso fue una revolución tan grande que hasta Univisión viajó al Salvador para conocer a Nayib y ver el trabajo que él estaba haciendo en ese pequeño pueblito. ¿Qué pasa? Cuando él termina su gestión ahí, va y creo que se postula para síndico ya de la ciudad como tal y arrasa. ¿Pero por qué fue que arrasó? Porque lo hizo bien en lo pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Hizo una excelentísima labor en su otro cargo y cuando se lanza a la presidencia, arrasa. Cualquiera lo ve y dice, wow, arrasa. Lo que pasa es que hay que verlo arrasando en el campito. Ay, arrasó como presidente, arrasó en el campito. Y hay gente que tienen un campito, que están descuidando, que se levantan cada día solo a decirle a Dios, ay, yo quisiera tener algo más grande, yo quisiera. No, no, no. En lo poco tú eres fiel. Y en lo mucho Dios te va a poner. Escúcheme bien, de verdad le digo y se lo digo con todo mi corazón segura de que Dios le esté dando esa palabra a alguien ahora. Hay gente que no tiene más porque no ha sabido manejar, cuidar, proteger y poner a producir lo que tiene ahora. Adiós. Lo que tú quieres que venga desde afuera, va a venir desde dentro. Ya tú lo tienes. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Alfa Producciones. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias y análisis sobre El Salvador y el presidente Nayib Bukele. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y compartir el contenido para que más personas estén informadas. Hasta la próxima.